Bienvenidos a este primer programa picante conducido por el número uno, por el maestro, por el que más sabe el señor Ariel Rodríguez Palacio ¡Muy bien! ¿Cómo le va? ¡Muy bien! Con ganas de pasarla Lindo, lindo, lindo La mesa full Hay energía Hoy tenemos un montón de cosas Mirá, el postre está muy bueno Volvimos a los vasitos Sí, hace bastante que no hacíamos vasitos ¡Es cierto! ¡Es verdad! ¡Hay que probarlo, Ariel! ¡Hay que probarlo! Esto, hay que probarlo Lo va a probar todo Mire, ¿sabe por qué? Le digo, esto es un lemon pie Lemon pie en vasito Buena crema pastelera de limón La masa de galletitas, de chocolate Arriba tengo un merengue suizo con frutos rojos que le queda espectacular Buenos vasitos para hoy Ese va a ser el postre Vamos a hacer todo, todo es simple Está bueno, buen día ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Hoy es día de matambres Matambres tiernizados Que no es lo mismo que hacerlos a la parrilla Ni al horno necesariamente Estos matambres primero están tiernizados Una vez que están tiernizados Los vamos a gratinar con salsa, queso Y quedan espectaculares Hay matambres Hay morrones rellenos con humita Hacemos una buena humita Ahí están los morrones, ¿eh? Rellenos con humita, con queso tivo, muzarella El queso que vos quieras Después hablamos de eso Y aparte de todo eso hago papas a la lionesa Son las papas que se saltean con cebolla, vino blanco Quedan espectaculares Mira Mucha comida, buen pan también Si llegamos les muestro esto Estos son unos pancitos como los tiene ahí Los tiene ahí el chinito Mirá, esos pancitos están espectaculares Son los panes americanos Es un, parece, un muffin con panceta, queso y muchos, muchos vegetales ¿Lo ves ahí? Es dulce Sí, aparte tiene alguna cosita de más que no solo son de harina Sino que son harina y polenta Así que quedan muy, pero muy buenos estos panes americanos Bueno, y si puedo llegar a hacer más, chicos, ustedes hoy no laburan No, no, no Disculpenme Bueno, miren, los chicos tienen, ahora lo van a presentar, pero yo ya le digo Los artenaces del señor Daniel Gómez Rinaldi Famosos Famosos en picadas, las caídas de los famosos Daniel Gómez Rinaldi nos recuerda imágenes, anécdotas, caídas de famosos Que dieron mucho, mucho que hablar Son las quedas legendarias Yuli está hoy la chica de la tecnología Bienvenida, Yuli Hoy trajo el ascensor del futuro Ya nos va a contar cómo son los ascensores del futuro Y está la señorita Noelia Marzón El tema de Noelia hoy, famosas Que pasó el tiempo y están más lindas que cuando comenzaron Les pasa a muchas cantantes, les pasa a algunas bailarinas Les pasan a diferentes personalidades Mírenla hoy a Noelia En un ratito les voy a poner su foto antes y el ahora ¿De acuerdo? Chicos, la vamos a pasar bien La idea, sacarles una sonrisa, pasar una linda mañana Y que después siga el día de la mejor manera posible Sí, el que no labura, que sea feliz, está mirando que mañana Entonces me parece muy bien Esta es la salsita para los matambres tiernizados Después hablamos de cómo tiernizar el matambre Acordate, hay lemon pie, hay matambre tiernizado Morrones rellenos, panes americanos Y tenemos unas papas tipo lionesas que les van a encantar Hagamos un corte, organizamos todo Y después ya estamos todos juntos para disfrutar de esta mañana Corta y volvemos esto es que mañana No te muevas, ya seguimos En que mañana Seguimos en que mañana Muy bien, muy bien Organizando toda la cocina con el chinito acá Esta sería una salsa onda portuguesa, le podríamos decir Es la salsa portuguesa que estamos haciendo con el chino Adelantando una Después acordate que hacemos todo juntos Hoy vamos a hacer una buena humita para rellenar morrones Esa salsa portuguesa es la que le podemos poner por arriba a los matambres tiernizados Matambres tiernizados, imaginate que es la base de una pizza Arriba le ponés lo que vos quieras Pueden tener queso, pueden tener champiñón, con jamón, con espinacas Lo que vos te guste, hoy lo vamos a hacer con queso Y una buena salsa de tomate, con morroncitos y demás Que queda muy pero muy rica La mesa hoy también está full Hoy tenemos de todo Rinaldi, hola Noelia, hola Juli Hola ¿Les gusta mi remera que tiene hoy? ¿No la usaste ya? Es un ver de esperanza Esta remera la usé ¿Cómo lo repetiste? Cuando, un viernes me parece La usé un viernes ¿En serio? Sí A mí yo la tenía preciosa, puedo mostrar el color ¿Le gusta? Sí ¿Le gusta? Se la voy a regalar ¿En serio? Sí Dale, se le gusta el sábado y domingo ¿Esto está bien? Muy bien Bueno, miren la señora Noelia Marzola Haciendo jodido sus labios Hoy vine en composición Este año mucha Feli Y yo no sé Ay mi amor, ya pasó como un mes ¿Cuánto pasó? Pero todavía se acuerda de Feli Fue mi amor Y bueno, me quedé acá ¿No te va a mandar pasaje? Y tengo que conseguir algo nuevo, Rinaldi Por eso me perifullé toda Ay, por favor, me asusté ¿Qué es la mejoración en esa época? Muy linda Yo era morocha antes A mí me gusta, estaba morocha ¿Te vas a quedar rubia o pensabas? No sé, uno nunca sabe Quizá mañana no me despierta, Ariel No puedo anticiparme tanto a ti Dime el día a día Tu vida es un... Dime el día a día Es un va y ben Es un va y ben Van ben Van ben Van ben Van ben Bueno, muy bien, muy bien Hola, Juli Hola Bueno, ¿qué pasa con esa... Qué linda que estás Qué linda que estás No sé, tengo problemas con el collar A mí me encanta eso que se había puesto Que era como algo de la cadena así Ah, porque arrancó con eso Arrancó con el collar ¿No le gusta el collar? ¿Sabes lo que le dijo Rinaldi? ¿Quién es que le ponga el collar? No, vas a poder No vas a poder porque está... Rinaldi le dijo... A ver, ¿qué trae...? ¿Qué traigo? ¿Qué le dijo? Que estaba feo el collar Que pareció... Que estaba horrible le dijo Mi amor, pues soy buen compañero No se le dices a una persona Bueno, yo... Me dijo, sacate el collar Pintate los labios Me dijo Exacto Bueno, de qué vamos a hablar hoy De los ascensores del futuro En realidad ¿Qué es un ascensor del futuro? No van a ser ascensores Ni descensores Sino que también van a ir Van a ir para los costados Ay, me muero Van a trasladarse De forma horizontal Por los edificios ¡Qué bueno! Del futuro Y de esto les voy a contar Hoy, aquí ¿En qué mañana? ¡Bravo! Sacate el pelito ¡Qué malo, eh! ¡Bravo! 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 Arreglado su solante Genial, sos un artesano Ahora sí Y de eso trabajaba Hacía mucho... Usted hacía... ¿Quién hacía...? Vendía cosas en la puerta de la casa Yo Pulseritas Pulseritas Nunca... Cuando éramos chiquitos Yo hacía las pulseras Y cosas de mostacillas ¿En serio? ¿Y no tenés alguna todavía? No, si me las compran Todas mi viejo y mi viejo Y las tiraban después Me pareció No sé qué hacían Pero... ¿Eh? Juntaba platita Juntaba platita En la puerta de mi casa Le vendía las galletitas Que había en mi casa Los alfajores Todo lo que había Lo vendía Limonada vendía Limonada vendía usted Con sus limones No, alfajores eran ¿Y la chocolatada? La chocolatada Era para irnos de viaje Ah, ¿no? ¿De viaje de viaje? Yo fui a Bariloche Ah, ¿usted fue de viaje de egresado? Pero hace mirada Ah, se ganó uno Un feliz domingo Pero en esa época En Bariloche ¿Había montañas? No Y había niños ¡Nieve también! ¿Pero qué fueron? ¿En carreta? ¿Qué fueron? ¿En la diligencia? Existía ya el micro ¿Existían micros? ¡Qué increíble! Yo no sé cuánto tardaron La primera Pero la damos un día ¿Por qué empresa se fue? No sé Pero a mí me sorprendió ¿En serio que usted Cuando tenía 18 Existían los ómnibus Los micros? ¿En serio? Existía Estaba la pista hecha Me están apurando Entonces, ¿qué le pasó a usted? A mí me pasó la vida por arriba No, mentira Estamos viendo Chicos, tengo de todo para hoy ¿Qué va a ser? Tengo sarténsos, pero sarténsos Tienes algo de Nicole Diferentes Nicole Neumann No sé hoy qué decirte hoy Pero mañana puedo volver a decir Lo que decía antes Tengo Nicole Neumann y mucho más Repercusiones de todo lo que está pasando En las últimas horas Pero hoy te quiero mostrar algo especial Dice un informe Un informe Un informe Una investigación especial Y te quiero mostrar A vos que estás en tu casa Y a ustedes Todos mis compañeros ¿A quién? A ustedes Todos mis compañeros Las mejores caídas En la televisión ¡Bravo, Rinaldo! ¡Bravo, Rinaldo! ¡Bravo, Rinaldo! Hoy a la mañana La mañana antes de salir a trabajo Ella hace dos horas ¿Matutino? ¿Cómo se llama? Un matutino Un matutino Ah, muy bien Ahora le vamos a preguntar Ahora cuando llegue Por la cara nos vamos a preguntar ¿Qué de la cara algún día? ¿Cómo? ¿Qué de la cara algún día o no? ¿Vos lo podemos sacar al aire? Le preguntamos, ¿querés? Yo le voy a preguntar La verdad que me gustaría presentar Aquí en qué mañana El novio de Noelia Marzón Bueno, muy bien Hoy lo vamos a presentar Dale, bravo De esta incertidumbre y demás Acordate, en un segundo Empezamos con el postre El postre es Lemon pie en vasitos Hacemos todo La masa de galletitas de chocolate La crema de limón El merengue suizo Que es el merengue Cocido sobre el fuego Con frutos rojos Vamos a hacer matambres Tiernizados Una humita Para rellenar unos morrones Que estos son los morrones Quedan así Ese es el matambre Y estos son los morrones Yagi Ese es el matambre Estos son los morrones Yagi, por favor Esto Muy bien Yagi Muy, muy bien Lento pero Segurito el pibe Muy, muy bien Siempre correcto Exactamente Estos están con humita Entonces los morrones Hay matambritos rellenos Los matambres Los vamos a gratinar Y aparte de eso Lo que está enfocando ahora En este Montoyagi Son unos pancitos Tipo americanos De polenta y harina Muchos vegetales Que quedan espectaculares Se cocinan en 20 minutos Es mezclar productos Y es una rica receta Para acompañar Todo lo que hacemos hoy Les propongo una cosa Corte Y a la vuelta Se viene Rinaldi Noelia Y a Yuli Y un montón Montón de cocina La vamos a pasar bien Todos juntos Fíjate ahí Dale Seguimos En que mañana Seguimos En que mañana Muy bien Muy bien Esto es que mañana Ponerle energía Ya mismo Hasta hermosa mañana Miren Vamos a hacer una cosa El postre Ya te dije Es lemon pie Vamos a dar Todos los detalles Hoy hay matambre El matambre Tiernizado Es una idea Que tenemos Matambre tiernizado Cada uno después Lo va a poder adaptar Gratinados con queso Después va la salsita Tipo portuguesa Papas lionesas Aparte vamos a hacer Buenos morrones Rellenos Con una rica humita Y aparte de todo eso Los pancitos americanos De polenta Harina Muchos vegetales Que quedan muy Pero muy Muy ricos Disculpeme Disculpeme ¿Llega su novio o no? Mirá No está llegando La verdad que ya me está preocupando Esa fue por error Y decidió no venir ¿Alguien puede dejar de ver mi intimidad? Muy bien Muy bien Me sorprenden esos chats de Noelia Marchol Bueno Vamos a hacer una cosa Les parece hacer el lemon pie Lemon pie en copas Miren Esto es simple para hacer No chinito Que es muy fácil Vamos a comenzar de la siguiente manera Por un lado Vamos a llevar ebullición Limón Jugo de limón Azúcar Azúcar La mitad Vamos a hacer que hierva El jugo de limón Y Jugo de limón Y Y Y Azúcar Bien La mitad del azúcar Que tenemos Por el otro lado Vamos a empezar a hacer un merengue El merengue Este se llama Merengue suizo Para el merengue suizo Ustedes agarran Claras de huevo Esto es Merengue suizo Merengue cocido sobre el fuego Es muy simple para hacer En la cocina En la clasificación de la pastelería La cocina Existen tres tipos de merengues Esos son los clasificados A partir de ahí Puede haber mil millones de cosas Pero los tres caminos son Claras Batirlas tal cual las sacas Cuando clarificas el huevo Cuando dividís Separás la clara de la yema Ir agregándoles durante el batido El azúcar Se llama merengue francés O merengue crudo Merengue suizo O cocido sobre el fuego Claras Se les agrega la cantidad Total de azúcar Que normalmente es Hasta el mismo peso Hasta el doble del peso Que pesa una clara Una clara promedio Pesa 35 ¿Hasta cuánto azúcar? 70 gramos por clara Se le agrega Gotita de limón O vinagre Y se mezcla La idea es mezclar Sobre el fuego Por eso se llama Cocido sobre el fuego El merengue suizo Se mezcla sobre el fuego Acá el único detalle Es que no haya grasa En el recipiente Donde baten las claras Que no haya grasa En el batidor ¿De acuerdo? Bien Hacen este proceso Baten Van a batir Van a calentar esta mezcla No es que estoy batiendo mucho Sino básicamente Que lo único que queremos Es que el azúcar se funda Que lo lleven a 45 grados Aproximadamente Si lo cocinás mucho tiempo ¿Qué pasa? Hacés un omelette Después no Crece Una vez que tenemos Las claras ¿Sí? Ya calentadas Con el azúcar La gotita de limón El limón o el vinagre Es para que queden bien blancos Este tipo de merengue ¿Sí? Una vez entonces Que sí Armamos la máquina Ahí Ahí está Trabó Vamos sobre el fuego Y normalmente batimos Velocidad máxima Hasta que se enfríe el merengue ¿Sí? Normalmente tarda Aproximadamente Vamos a decir 10 minutos Sería el tiempo Que demoran En batirse Este tipo de merengue Merengue suizo El tercer merengue Es el italiano Que es un merengue Que se le agrega Un almíbar A 117 grados En el momento Que lo están batiendo Bueno ¿Cómo se hace La crema de limón? Para la crema de limón Llevo a ebullición El jugo de limón Con la mitad del azúcar En un recipiente Coloco yemas A las yemas Le agrego La mitad Restante del azúcar Y acá aprovecho Para ponerle Una ralladura De limón Estoy haciendo Una crema Pastelera De limón A base de jugo No necesariamente Exclusivamente De leche Una vez que tenemos Las yemas Con el azúcar La ralladura de limón Le agrego Le agrego Fécula de maíz Esta fécula de maíz Entonces La mezclamos Logramos una Digamos Pasta Lisa Sin grumos Ahí va Se ve Perfecto Que desaparezcan Los grumos Y ahora sí Se viene La crema pastelera Para los lemon pie De limón A esta mezcla Le agrego leche Ahí Gracias Chinito ¿Cómo anda Mini? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sigue su amorío o no? Dígamelo así Que lo diga Calu ¿Eh? Que lo diga Calu Que lo diga Calu Sigue su amorío o no O sea Vamos Sí, sí Que me miras así Con esa cara Vaya a darle un beso Dele que se muere de ganas Que no la ve Desde hace un rato Vaya a darle un beso Vaya 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 Lo dejo El amor hay que ¿Eh? ¿Qué hace con la jarra de leche? Me tae la jarra ¿Para qué quiero? La jarra no tiene ¿Eh? ¿Qué hace? Dele un beso Dele Dejame la jarra acá Gracias ¿La jarra para qué? Mi amor Le llevó la jarra Es el locurio que me puedo ofrecer Es una jarra sin leche Bueno La verdad que el amor Nos encanta Por favor Por favor Cualquier cosa Generalmente la llena Muy bien Pero hoy no Hoy tenemos algo entre nosotros Un cristal Muy bien No entendí lo de la jarra Yo tampoco Es simbólico ¿Qué quiere? ¿Qué es eso? No sabemos No sabemos Bueno chicos Es un poeta al final Vamos Miren Estamos haciendo entonces La crema pastelera de limón Por favor ¿Eh? ¿Cómo hicimos hasta acá? Por un lado Coloqué jugo de limón Con azúcar Y lo llevé a ebullición Por el otro lado Mezclé yemas de huevo A las yemas de huevo Le agregué azúcar Fécula de maíz Lo que llaman maicena Leche y ralladura de limón Cuando estuvieron bien mezcladas Un grumo Se la incorporé Al jugo de limón Con el azúcar Ya caliente Ahora El detalle es que Esto tiene que volver a hervir Va a tener que hervir Y el tema es que Si vos no mezclás Constantemente Se pega en el fondo Inmediatamente Y se quema Rápidamente Y café Si se quema Es insalvable esta crema Por el gusto a quemado Que toma No hay solución ¿De acuerdo? Sí Así que Mezclar con batidor Algún detalle importante Que sí les puedo dar Para esto Es que Para hacer cremas pasteleras Sean de limón o no Sí o sí El recipiente que utilizan Tiene que estar Tiene que ser de acero inoxidable O vitro Vitrificado Son los no Que no sea de aluminio Si lo haces con aluminio Queda verde la crema pastelera Muy bien Shaggy Bien Aprendió Queda verde Porque levantas el aluminio ¿De acuerdo? Sí ¿Y con teflón? ¿Cómo? ¿Con teflón? Con teflón El tema es que La vas a arruinar Raspando tanto Si bien hay batidores De De teflón También Los terminas arruinando Porque levantas Raspas Terminas rayando el teflón Está bien ¿De acuerdo? De acuerdo Sí pueden ser materiales Tipo en losados Para que entiendas ¿Eh? Eso sí Mira Ahí va a hervir ¿Cómo te das cuenta Cuando está? Cuando espesa Y cuando ves burbujitas ¿La ves? Vieron que yo me quedé Y el movimiento Es por todos lados Mezclando Enérgicamente Ahí Esta entonces Está la pastelera De limón Hecha a base de jugo No solo tiene rayadura Tiene leche y limón Es la forma Para que no se corte Ni nada Como lo hicimos Calentar el limón Y después venir Con la leche Ya mezclada Con las yemas Y la fécula Cuando está lista Cuando está lista Ya está Ya está La cocina hace un minuto Desaparece el gusto A fécula cruda Cuando está lista Directamente Le voy a incorporar Esto hace que sea más dulce Que quede espectacular Le vamos a incorporar Un poquito de manteca Y mezclo Así Fijate ¿Ves? Bien mezcladita Limón Recipiente limpio Por favor Acá puede ser En vidrio En las casas En un restaurante No Es de acero inoxidable Porque existen Muchas contaminaciones En los alimentos Que pueden ser trágicas Y cuando cocinamos Acordate que estamos Protegiendo A la gente Que le cocinamos Tiene que ser De una manera segura ¿Por qué no el vidrio? Porque el vidrio Sin querer Hay muchos tipos De contaminaciones Esto Se los explico Un segundo Porque está bueno Para su salud Y las de sus seres queridos ¿Eh? Las contaminaciones Pueden venir De un alimento O del hombre A un alimento Del hombre A un alimento ¿Qué puede ser? Tenés un piercing Sin querer Yo sé que es difícil Pero lo que se puede evitar Hay que evitarlo Sin querer Se te cae O la rosquita del aro O del piercing Va a parar Al medio de qué? De la crema De la crema ¿Sí? Vos no te das cuenta Se hunde ahí Queda ahí O un eslaboncito De una cadenita Un colgante Queda ahí Lo metés en la manga Haces el postre La torta Y demás Y después Ese producto Llega a la boca De un comensal Nunca te ibas a imaginar Que iba a ocurrir eso Pasa lo mismo Con los anillos Que tienen piedritas Porque ¿Cuántas veces Te pasó Que una piedrita Del anillo No está más? Entonces Puede venir De tu cuerpo A un alimento También Por eso vos decís ¿Y qué tiene que ver Con el vidrio? Es que el vidrio Se rompe Se cacha ¿Vos por ahí No te diste cuenta? ¿Y quién no tiene En la casa Un vaso Una bandeja Un bowl Que está cachado? ¿Dónde está El pedacito de vidrio Que se cachó? No sabemos No hay posibilidades De que se cache Y no te des cuenta En el apuro Cuando estás cocinando Estás en tu casa Con los pibes Que tomen la leche Que tengo que ir A buscar al otro Que es la maestra Tú que rompe Que en la ladera Tac Casque sin querer Ni te des cuenta Y el pedacito Quede de vidrio adentro Uff Bueno Cuando lo Tenés la mala suerte De que pasa Lo muerdas Vas a lastimarte Vos o alguien Por eso digo Que en los restaurantes Los recipientes de vidrio Es como que tratamos De evitarlos Porque se llaman Contaminaciones físicas Contaminaciones Que vienen De afuera Hacia el alimento No necesariamente Una contaminación física Son exclusivamente ¿Qué? Bacterias De alimento Si no pueden ser Estas cositas Que estamos hablando Bueno Por eso es Para responderle a Noelia Que en la cocina Profesional No se usan Recipientes De vidrio O de losa Etcétera Etcétera Se pueden romper Y tal vez no te des cuenta Y esos pedacitos Terminan en el alimento Buen dato Hoy hice lo que hacía Mi abuelita Dos opciones ¿Vieron que le puse Azúcar impalpable? Si Si vos te fijas Se empieza Le puse un montón Le puse como Tres, cuatro veces Se empieza a fundir El azúcar El azúcar se funde No es tan efectivo Pero funciona Se funde Y evita Que el oxígeno Forme una piel Que oxide La superficie De la crema Y forme una piel Que queda Como grumos Este es el ejemplo Lo que hacía mi abuela Que hacía esto Con el pan de manteca Lo pasaba por arriba Con la crema Muy caliente Y entonces se fundía Y protegía Que el oxígeno No toque la crema Esto es lo que hacemos De manera moderna Higiénica Y demás Es un papel Apto para Alimentos Un papel film Que lo pongo Con la crema caliente Sobre La crema Cuando la utilizo Retiro Retiro Si Y está para usar Y queda impecable No se oxida Un detalle Una crema Ya que estamos hablando De contaminaciones Perdone que los moleste Con esto Pero está bueno Escucharlo un segundo Porque No saben la cantidad De intoxicaciones Alimentarias que hay No tenemos estadísticas En nuestro país De este tema Pero se supone Que hay una cantidad Impresionante De muertes A través de complicaciones Que se dan Por contaminaciones Alimentarias Si Viste esta crema Esta crema No la voy a calentar Más Yo la voy a agarrar La voy a poner En una manga Y voy a rellenar Una tarta Voy a agarrar Una galletita Le voy a poner De interior A la galletita Voy a agarrar Un vasito Y voy a poner La crema Mezclada con algo Si esta crema Se contamina No hay cocción Y vos te enfermas ¿Saben dónde está El error? Hasta acá Está todo bien Siempre que guarden Una crema En la heladera Van a ponerle El papel en contacto ¿Para qué es? No para que no se contamine Es para que no queden grumos Es para que quede rica Segundo papel film Bien Así Estirado Estirado Arriba Este segundo papel Es el que nos va a dar La garantía ¿De qué? De la no contaminación Este es La no contaminación Yo lo que les digo es Estirado Lo voy a hacer bien Venga Venga hombre Estaba bien Primer papel No pero Obsesivo Solo había El primero va en contacto Cuando la crema está caliente El segundo papel ¿Sí? Vamos a No Ahí está Primer papel En contacto con la crema Segundo papel Hagámoslo bien Arielito Que tú puedes Estiro Lo pongo Estirado arriba Corto Estiro Y ahí está bien Perfección Esto mira Guardo en la heladera Yo pondría esto siempre en la parte de arriba de la heladera Vayamos a la parte práctica Tu heladera tenés un cumpleaños Está llena de cosas Las cosas saben donde las ponés Por más que se haga ¿No? Donde entren ¿Sí? Básicamente acá no vamos a tener problema ¿Qué pasa si arriba estaban los bifes? No Y el bife sin querer gotea ¿Sí? No Gotea No Sobre el papel Lo bueno es que no entra la crema Si el jugo de la carne entra la crema Es probable que vos no te des cuenta Porque por ahí es el jugo de una suprema de pollo Que es transparente ¿Sí? Que entre a la crema Vos después vas Agarrás la crema La mezclás Tenés la mala suerte Que había muchas bacterias En el juguito del pollo La mezclás Pones el vasito O haces las tartas Quedan durante el cumpleaños de 15 de tu hija Del cumpleaños de tu hijo De tu esposa De quien sea O el evento que estás haciendo La comida para amigos Y al otro día todos te llaman Che Vómitos De arrea Uno tiene temperatura ¿Sabés qué pasó? Por ahí esta crema la habías hecho Hacía dos días Le cayó el jugo de pollo adentro La torta quedó fuera de la heladera Las bacterias se multiplicaron Cuando hay muchas bacterias Forman toxinas Y las toxinas te enferman Bueno ¿Y todo por qué? ¿Vos lo hiciste a propósito? No No, fue una estupidez Bueno Así son las contaminaciones Bueno Discúlpenme por sacarles el tiempo Muy buena clase Excelente Vamos entonces A hacer Responsabilidad Nuestra receta del día Crema pastelera De limón Mirá Vamos a agarrar Vamos a ir colocando Ahí Saco la crema Perfecto No hay ningún drama Algo bueno es probarla Qué rica que está Me hago de canchero Con la misma cuchara Lamento adentro Contamino la crema Ese es el problema No es una cuestión Ay si nos conocemos todos en casa Sino que los humanos Tenemos muchas bacterias En la nariz En la cara En las manos En la saliva En todos lados Y tal vez pase lo mismo Por eso es que cambio la cuchara No porque soy fino Sino porque Me interesa cuidarlos a ustedes Bueno Crema pastelera Vamos a hacer un lemon pie rapidísimo Mirá ¿Quieren que haga una masa Rica, rica, rica? Sí, pico ¿De chocolate les va? Sí, pico Usted chinito Mirá la crema pastelera La volvés a mezclar Y queda perfecto Y queda otra vez cremosa Y si la enfrío Otra vez Agarra textura Voy a ver Está bien Miren Voy a agarrar ¿Vieron estas galletitas? Son las compradas Sí A estas yo les saqué La parte de adentro Ah, miren ¿Eh? Lo puse al chinito Que estaba hoy como nervioso Le temblaban las patitas No sé por qué Entonces lo agarré con un cuchillito Pum, 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 pum Y lo tranquilizamos Le saco la crema de adentro Le saco la crema Para cambiarle la calidad de la grasa ¿Vieron que la crema de las galletitas Tienen grasa? Bueno Yo pongo las galletitas sin el interior O podés comprar galletitas de chocolate De las que no tienen relleno y punto Y le pongo manteca El relleno se lo comió el chinito con Calu Ahí está La untó a Calu Va Con el relleno Ahí está Muy bien Galletitas Galletitas Mantequita Y Calu No cuentan intimidades Miren, eh Antorcha mini chino Le dicen Ahí Miren esto, eh Esto Le hago una pregunta ¿Es comestible? Sí Sí Por el pollo Más vale Porque las galletitas están cocidas Y la manteca no la pones arriba de la tostada Bueno, es una opción Queda bien Para mí queda más rico Ocho minutos al horno Ocho minutos De cocción Y queda Crocante Crocante Pero muy rico Es por la manteca ¿Se ve? Una pregunta Que es inteligente Es una pregunta inteligente Warning ¿Quién la va a hacer? Yo, por supuesto Inteligente Igual Noelia Marzol Claro Sí, a ver Si nosotros le hubiéramos sacado el relleno de la galletita Y la triturábamos ¿Por qué no la podemos poner sin manteca, sin nada? Las podemos poner sin manteca Lo único que no se unen en montoncitos Claro No queda tan crocante Y el sabor de la manteca Puede ser mala para la salud, etc. En demasía Pero el sabor de la manteca es inigualable En la pastelería Sí Es por eso Estamos con el sabor Qué buena pregunta Gracias Yo voy a hacer una cosa ¿Vieron que hicimos el merengue italiano recién? Sí Este es el merengue No, perdón El merengue suizo Suiza, suiza Cocido sobre el fuego El que batizo Recién lo estuvimos batiendo Mientras que hablábamos y demás Sí Yo les propongo hacer lo siguiente Vamos a agarrar Es un extra ¿Usted tiene framboise? ¿Bata? ¿Titi? ¿Casis? Miren Agarro el merengue Es un extra Yo tengo unas frambuesitas congeladas ¿Sí? Cuando sea la temporada de las frambuesas El que tenga ganas Que salen baratas Cuando hay muchas ¿Eh? Empiezan a ser baratas Siempre te matan Pero bueno Más accesibles que fuera de temporada Yo normalmente La barquetita Utilizo un par Las que me sobran ¿Viste? Sobran cuatro o cinco Y las terminás tirando O te las comes Pero al cohete Entonces directamente Acuérdense Yo lo que hago es Las paso por un poquito de azúcar Las pongo sobre un papelito Y las congelo Y después las junto en una bolsita Y después las puedes utilizar Por ejemplo acá Cuando no hay frambuesa Tengo congeladas Es buena Miren Dame un poquito más Esto ahora es un merengue de frambuesa La frambuesa y el limón va bárbaro Eso es lo que les digo Por eso hoy ponemos frambuesas y limón Sin descongelarlas podemos meter ahí Congeladas Directamente Si las descongelo Cuando se descongelan Pierden su textura Quedan como babosas y demás Pero dentro del merengue Van a quedar perfectas para comer Ponemos entonces nuestro merengue Cargamos nuestra manga A medida que se vayan descongelando En tu postre Dentro de la heladera O cuando los presentes para comer Las frambuesas se van a poner a temperatura Y van a manchar el merengue de rojo ¿De acuerdo? Bien Mirá Por ejemplo ahí Manga Merengue Ahí está Yo quería presentarles al novio Hoy no quería llamar sol Pero no llega parece Está llegando Está llegando Está llegando Lo que pasa es que es bueno Muy bien Ahí está Qué bien está vindo Perfecto Perfecto Merengue Crema de limón Hecha recién Vamos a hacer lo siguiente Miren Vasitos Lo que hago es Galletitas cocidas Con la mantequita Esta es la misma Que vale la pena que les diga Esta más antes de la cocción Si yo agarraba una tartera Tiraba esta mezcla de manteca y galletitas La aprisionaba Presión La unía La cocino Toma la forma del molde Y queda crocante Es como las bases de los cheesecake Tradicionales americanos Quedan ricas Estas de chocolate Podrían ser las típicas De qué De vainilla Crema de limón Crema de limón Si les gusta Más galletitas Más galletitas Ahí Está buena Sí Es como para Más que nada Que esta queda bien crocante Ahí adentro Por un buen rato Un par de horas Sin problema ¿Se ven? Perfecto Muy bien Lemon cream Si los tenés que cerrar Ponés menos relleno Adiós aire Y ahora Merengue De frambuesa Que es un merengue suizo Cocido sobre el fuego De frambuesa Mira cómo salieron Perfecto Este fue un mocardo Noelia no come Noelia no come Está dura todavía Por eso ¿Quién? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Heladero Heladero de profesión ¡Heladero! Parece ¿No? Mirá Frutita ¿Saben? Les digo en serio El merengue agarró sabor A la frambuesa No es inofensivo No es que Si le pusiste No va a tener Lo probás El pedacito de probé No tenía una frambuesa Ni nada Y tenía su Toque de sabor Ponemos una mentita Y entonces mirá Qué lindo es lemon pie En el vasito Del vasito que hemos hecho ¿Le gustan? ¡Bravo! Muy bien Buena idea Bravo Hermoso No me apures A vos te hablo Tati No me apures La producción está como loca ¿Eh? Una ternita Mire Tati Yo le voy a decir una cosa Yo le quiero mostrar a la gente Este vasito ¿Es distinto a este o no? A ver ¿Cómo? Este es distinto Sí Yo no lo hice a propósito Sabía que iba a pasar esto Pero el color Es la frambuesa Que se descongeló En el merengue No es que le agregué Le agregué líquido Yo quiero ese Es lo mismo Si estos los dejás un rato Si los dejás en la heladera Va a pasar eso a las 6 horas Yo lo saqué cuando empezamos el programa Para que ustedes los puedan ver en casa Y decir Uy quiero quedarme a ver cómo hace ese postre Esto pasa en una hora Genial ¿De acuerdo? Es frambuesa natural Puro sabor ¿De acuerdo? Genio ¿Dónde está tu novio Noelia? No sé No está preocupando Bueno Vamos a ver Vamos a mandar ahora Al chofer del programa Para que lo vaya a buscar ¿Sabes qué te dije? Se pelearon anoche Y está inventando que están juntos Sartenazo Vamos a cocinar con todo chino Muy bien ¿Tiene los fuegos prendidos? Vamos a hacer así Miren Para comenzar Vamos a agarrar Y vamos a hacer Salsa de tomate Antes 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 de hacer El matambre Vamos a ir haciendo la salsita de tomate Y la unita ¿Tengo? Sí ¿Tengo que hacer? Sí, bien Muy bien Perfecto Gracias chino Vamos a agarrar Vamos a colocar Un poquitito Salsa de tomate O salsa tipo de tomate portuguesa La vamos a hacer Para acompañar Para acompañar Nuestro matambre tiernizado Lo que hacemos es Chorrito de aceite En el aceite Vamos a colocar Cebolla cortada chiquita Vamos a poner Morrón Rojo Un poquitito de sal ¿Sí? Sal Y vamos a hacer Que se cocine un ratito A ver En estas recetas Voy a usar Cebolla de verdeo La parte blanca La vamos a estar Agregando a la cebolla normal Parte blanca De la cebolla de verdeo Y morrer Entonces sí Vamos incorporando esto Tranquilos Así Muy bien Va párbaro Perfecto Verdeo Morrón Y cebolla Una vez que esto Se va cocinando Pueden incorporarle Un poquitito de ajo Si no les gusta mucho el ajo Un diente sin problema Eh Perfecto Ahí está Estoy viendo todo esto Muy bien Miren Básicamente Tiene que quedar así Miren ¿La ven? Perfecto Eh Cocida 10-15 minutos Que se cocine bien ¿Sí? Una vez que está bien cocido El morrón La cebolla La cebolla de verdeo Ya tiene un poquito de sal Le vamos a incorporar Tiene ajo Vinito blanco Ahí El vino blanco que utilizo Es vino blanco seco Ah Normalmente utilizo un vino Que no Vieron que hay vinos blancos Que los pasan por barriles Sí, sí Que tienen madera Que son de madera De roble De roble Pa, pa, pa Bueno Usa un vino blanco Que no tenga madera Que no tenga nada Que sea joven Y demás para cocinar ¿De acuerdo? Entonces El vino blanco Principalmente Lo que normalmente hacemos Es lo dejamos que hierva Lo dejamos evaporar un ratito De esa manera Evapora el alcohol rápidamente Y hoy Entonces Para hacer tipo La salsa portuguesa Una vez que el vinito blanco Evapora Le voy a incorporar Tomates Estoy usando tomate de lata ¿Sí? Acordate el detalle El tomate de lata Es muy rojo Siempre y cuando No lo licúe Si licúo Le incorporo aire Y el aire Es como incorporar Algo blanco Que va a hacer Que la salsa Quede naranja ¿Sí? Los tomates Se van rompiendo Durante la cocción Los tomates perita Y va a quedar esto Perfectamente bien ¿De acuerdo? Perfecto Tiempo de cocción De esta portuguesa Hablamos seguro De una hora ¿Sí? Una hora de cocción ¿Algún condimento posible? El tomillo Laurel ¿Eh? Ahí está ¿Los condimentos Los metemos A lo último O durante la cocción? El condimento normalmente Lo ponemos Al principio De la cocción Este tipo De condimentos Como es Una hoja De laurel Como puede ser El tomillo O demás ¿De acuerdo? Los condimentos Siempre los pongo Al principio Más cuando son frescos ¿Sí? Ah Que buena pregunta La verdad Que es un genio Rodo Después lo voy a llevar Al sindicato No Es un estilo De salsa Que se diferenciaba De una Que se llamaba Italiana ¿Sí? Que está Clasificada En la cocina Que es portuguesa A base de morrones Y tomates Bien De acuerdo Pero no No es que La hizo un señor Portugués Etcétera Etcétera ¿Sí? Bueno Muy bien Debe haber algo En la historia Que los portugueses Usualizarían Y demás Tiempo de cocción Una hora Si tienen ramita De tomillo Ramita de tomillo Lo que ustedes quieran Este para qué Porque estoy Ah Para las papas A la lionesa Estaba como diciendo Para qué Para qué Para qué Muy bien Vamos a ir al punto 2 Morrones con humita Esto para qué Para ponerle por arriba Al Matambre tiernizado Que en un segundo Juntos vamos a tiernizar Y lo vamos a hacer Chicos Tala portuguesa Hagamos una humita De La humita de la ciudad La humita de la ciudad Vos la podés hacer Con choclos frescos Como nosotros Tenemos hoy Choclitos frescos O con choclos congelados Normalmente La verdadera humita Se hace con el choclo Rayado fresco Punto Bueno Adaptemos a Los que no tenemos Choclo fresco O no hay tiempo De rayar y demás En las casas Hacer igual Una rica humita Yo coloco aceite En el aceite Pongo un poquito De cebolla Cebolla de verdeo La parte blanca Y empiezo a cocinar Si Perfecto Una vez que tenemos Esto Vamos a ir poniendo Un poquito de sal Ahí Y vamos Cocinando Si Vamos a ir Cocinando Muy bien Si 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 Le pongo Orégano Digo Si Si Orégano Un poquito de ají molido Y para empezar Un poquito de pimentón El pimentón Lo puedo Perdón No pimentón Coloque comino En la humita El comino Lo puedo incorporar En este momento Así se tuesta Un poquitito Y le queda bien Si No hay ningún problema Con colocarlo antes Bien Una vez que tenemos Esto Le vamos a agregar Entonces Si Miren Harina La humita Se puede hacer Con salsa blanca Utilizar esta técnica Esto es Harina Mezclamos Mezclamos Bien Harina Ahí está Se va mezclando Esta harina Se mezcló Con el aceite De oliva Que coloque Al principio Básicamente Esto Lo que va a pasar Es que forma El roux De la salsa blanca El espesante De la salsa blanca Harina Y aceite Van a espesar Y van a perfumar Que tenemos hasta acá Para la humita Entonces Por que no puse El choclo Yo voy a utilizar Choclo cremoso Choclo Por que no lo agregué Porque si agrego El choclo cremoso O el choclo normal El maíz El tema Es que larga Mucha agua Si agrego La harina La harina No se cocina bien Yo acá Lo que hago Con esta harina Es tostarla Para que la humita Quede más rica Ven Si yo hubiera puesto El choclo cremoso Hay agua Y no se tuesta Entonces Estoy poniendo Después de los vegetales Que caliento Sudo Y pierden su líquido La harina Para que se tueste Ligeramente Que no se queme nada ¿Sí? Ahora Cuando ya está tostadita No hay gusto A harina cruda Un rico gusto A harina tostada Le incorporo Ahí va El choclo cremoso O choclo rayado Licuado Y parte del choclo En granos Ah Ahí está Señores Los condimentos De una humita El orégano El ají molido Y sin lugar a dudas Un poquito de comino Como le agregamos antes Nuez moscada Para los que les guste Hay algunos que no la utilizan Ahí va Y un poquito de azúcar Azúcar también depende Hay humitas más dulces Menos dulces Y también depende De la variedad de choclo Hay choclos que son Súper dulces Que no hace falta Agregarles nada Bien ¿Vieron toda esta mezcolanza? Ahora hay que ponerle un líquido Para que ligue todos los sabores Y para que con ese líquido Se ligue con la mezcla de harina Y aceite de oliva Que teníamos en un principio Miren Vamos a hacer así Vamos a agregar Vamos a agregar la leche La leche puede estar previamente caliente O no Vamos a mezclar Ahí está Vamos a mezclar Vamos a mezclar Le mando un beso a Kuki Que hoy nos está mirando Así que Kuki beso grande La mamá de Martín Sí Kuki gran amiga Me acuerdo Me acuerdo de la época Que salíamos juntos Y Martín miraba Y le dábamos Las lecciones Del Kama Sutra Muy bien Un beso A Martincito Que quedó muy bien Ahora miren Miren acá Fíjense Esta mezcla Vamos a llevar la ebullición Cuando hierve La cocinamos un ratito ¿Por qué cuando hierva Va a espesar? Por la harina Que tenía Que tostamos al principio Así es una forma De hacer una rica humita De una manera fácil y simple Vas a ir mezclándola Para que no se pegue en el fondo Al principio La mezclas bastante Para despegar Para despegar La harina Que se adhiere en el fondo ¿De acuerdo? Sí Vos entendiste Vamos a estar sobre el fuego La vamos a estar mezclando Un poquito Bueno Se va cocinando Va hirviendo Muy bien Mire Mire a su derecha Seventeen Diecisiete Vamos a tener que Ir acá Haciendo esto Sin problema Perfecto Esta va a ser La humita Que ahora hay que cocinarla Se tiene que reducir De a poquito Tiene que hervir Todavía no llegó a ebullición Así que La humita Entonces la cocinan Ya vayan probando El sabor que tiene De a poquito Va Está perfecto Bien Va pero le falta condimento Bueno La humita La voy a cocinar Veinte minutos Entonces el tema Es que ahora No me conviene Condimentarla del todo Porque se va a evaporar Parte del líquido Y se concentran los sabores El condimento final Más adelante Ahí al final Le pongo azúcar Un poquito de comino Más se hace falta La sal La pimienta Todo hacia el final Ya acordate que tiene Orégano y ají molido Como base ¿De acuerdo? Bien, muy bien Buen dato Muy bien Esta es nuestra humita Entonces que estamos haciendo Algunos le ponen Un morroncito Ahora ¿Por qué no le estoy poniendo morrón? No sé No le pongo morrón Porque voy a rellenar Morrones con la humita ¿De acuerdo? Entonces ahora En un segundo Voy a rellenar los morrones ¿Les puedo contar algo? Sí, Pico Estas papas Yo agarramos la La asadera ¿Sí? Que tenemos acá La plancha Alta ¿Sí? Directamente tengo papas Las papitas Aceite Cortadas en cubos O en pedacitos Más o menos grandes Y las fuimos cocinando Las pusimos ¿Qué hora eran? Y media Y media Hace exactamente 15, 16 minutos ¿Sí? Estas papas Se van dorando Y cocinando La verdad Que vos podés Adelantar este proceso Y quedan bien Si las papas Antes de cortarlas Les pegás un hervor Las servís apenas Las pones en agua fría Las llevas a ebullición Las papas enteras Las llevas a ebullición Y las dejas 2 minutos A los 2 minutos Las sacás Las escurrís Y después las cortás En pedacitos Entonces se cocina Más rápido Y se doran Sin problema bien Sin poner tanto aceite ¿De acuerdo? Sí Mirá Papas Cebolla fresquita Cicelada Cortadas en este momento Vamos a agregarle La cebolla Esto para muchos Se llama Lionesa Con vinito blanco Y demás papas Lionesas ¿Sí? Eh Es una guarnición Que es rica Es simple Pero es muy rica Entonces va a llevar Algo más Sí Va a llevar Vinito blanco Y alguna otra cosita Ahora en un segundo Por ahora entonces Para las papas Lionesas O tipo Lionesa Inspiradas en las Lionesas Entonces ponemos Las cebollitas Las cebollas Va a alargar Un poquito De líquido ¿Sí? Se van a ir Cocinando Sin problema Ahí va ¿Cómo? Ahí está El fuego De esto Es fuego Normalmente Alto ¿Sí? Eh Medio alto Tres cuartos Al máximo Vas manejando Cómo se doran Las papas Ahora al poner La cebolla Tampoco quiero Que se quemen Quiero que las cebollas Pierdan un poco De crocantez ¿Eh? Y empiecen a Ablandarse Un poquitito El vino Y demás Lo vamos a hacer A último momento Bueno ¿De acuerdo? Sí Eso no lo tapamos ¿Cómo? No lo tapamos No lo tapamos Esto queremos Que haya evaporación Y demás Entonces Fuego medio Para las papas Dijimos Alto Si las cuidas mucho Si no siempre Tres cuartos de la altura Para las papas Lionesas Para saltearlas Y demás Si vos tenés las papas crudas Yo las había blanqueado Si están crudas Y las querés cocinar Te recomiendo poner el fuego tranquilo No bajito Pero el fuego A la mitad de la altura Para que las papas Y lo vas a hacer Que quede muy blandito Si o si Se llama tiernizado Si o si Toma otro sabor El matambre en la parrilla Que no le saco la grasa Lo cocino de un lado Del otro Como un sanguchito Es un manjar Pero es otra receta ¿Eso se entendió? Bien En la receta ¿En la receta yo puedo hacer Matambre tiernizado también? Sí Tiene una cocción previa Yo voy a hacer esto Para el matambre En la cocina ¿Se acuerdan que había estado Tu Sam acá? Sí, tal cual Me enseñó algunas cosas ¿Se acuerdan que me había dejado durito? Sí Bueno, quedé durito una semana después ¿Qué hace ahora, Palacios? No me voy a parar arriba, ¿no? Duro matambre Lo desgrasó de una Desgrasó Gracias, gracias, gracias Genio Gracias por su enseñanza Miren, chicos ¿Qué te estoy diciendo? Que para hacer el matambre tiernizado Si no quieres Si querés que quede mejor Lo que tenés que hacer es que Sacar la grasita, claro Desgrasalo, por favor ¿De acuerdo? Sí Matambre desgrasado Ahí está Muy bien Una vez que está entonces el matambre Vamos a hacer así ¿Cómo hacer matambre tiernizado? Agarro unos dientes de ajo Ahí está Estos son los ajitos Acordate, como te decía Que es fácil que los podamos Directamente pelar Si los golpeás Cómo romperles la camisita ¿De acuerdo? Entonces los podés pelar sin problema Si no le dejas la piel y no pasa nada Está todo en orden Tenemos ajos Ahí está, ¿eh? Perfecto Aparte de ajos Le vamos a poner más sabor Hojita de laurel Este entonces matambre tiernizado Hojita de laurel Orégano ají molido ¿Sí? Orégano ají molido Orégano ají molido Orégano ají molido Muy bien Molto ben Molto ben Ahí está Ahí está El vino ¿Qué vino? Pero me parece que se lo he hecho poca a la vez Por favor A ver, a ver A ver, a ver Noelia O sea, usted la veo como más Ahora, antes estaba como distendida Ahora la veo un poquito como No ¿Eh? Sigo distendida ¿Eh? Tiene alguna presión de algo ¿Por qué? Me siguen mojando Dejen de mojarme No Estoy un poco más tensa No, quiero decirles que llegó el novio de Noelia ¡Bravo! ¡Noel! Bienvenido a la Argentina Muy bien Llegó el novio Vas a saludarlo, Noelia ¡Vamos! Está bien Déjelo A ver, es cariñosa o no Usted no es una mujer cariñosa ¡Salúdeló! No hay tiempo Vaya, sí Sí, yo tengo todo el tiempo La broma ¿Eh? ¡Salúdeló! ¡Noelia, chicos! El hombre vino de Córdoba Se equivocó de avión Se fue a Ezeiza Apareció acá Y está acá para festejar A él no le gusta salir públicamente en las cámaras No le enfocamos la cara Dele un abrazo ¡Claro! ¡De espaldas! Yo le prometo ¿Le podemos tapar la cara, señor director? ¡Tapalo! ¡De espaldas! ¡De espaldas! ¡Esa! ¡Tapalo! Dale, tapate la cara ¡Salúdeló! ¡Tapelé la cara, por favor! ¡Tapelé la cara! ¡Beso y abrazo! ¡Beso y abrazo! ¡Bravo! ¡Glureado! ¡Escogen! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Pero dele un beso, Noelia! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Protegido! ¡Bravo! ¡Me encanta desaparecer! ¡Qué chiste llorar! ¡Qué cumplimos! ¡Vio que cumplimos no mostrarlo! ¡Si él no quiere aparecer, eh! ¡Que no aparezca! ¡Estamos! ¡Buena! ¡No, de acuerdo! ¡No quiero! ¿Sabe lo que nos gusta? ¡Verla feliz! ¡Verla feliz! No quiero complicar mi relación con Feli, yo sé que está lejos, pero... ¡No! ¡Hoy me vino! A ver, ¿es agresivo su novio? No, para nada. Me vino a decir, pará con tu hijo, y yo no tengo nada que ver. Es el suegro, nada más. Es el suegro. Yo soy el suegro. Él es mi suegro, me invitó a comer asado el domingo, hace un par de domingos. ¿El domingo se queda su novio? Sí, creo que sí. ¿Como porque la otra vez no vino? ¿Este domingo viene con él? Él va haciendo lo que le pinta, a veces viene. Reclamo. Si quiere, puede venir este domingo, volvemos a hacer asado. Vamos a comer. No está Feli, pero hacemos asado. Bueno, muy bien. Che, el matambre, perdónenme. Un poquito de orégano, ají molido por arriba, matambre tiernizado. Vamos a poner agua y papel aluminio. Esto es lo que les digo. Si yo agarro en este matambre, pongo agua, lo tapo, ¿se va a tiernizar, no sé, o no? No sé. Justamente. Ahora cambio la versión. Esto es simple. No, señores. Lo que les digo es que con agua, le pones agua nada más al matambre, queda tierno. Sin ningún problema se tierniza. Lo hacemos normalmente con leche por el sabor que le da. La leche tiene la grasa, proteínas, etcétera. De la vaca, de la leche de vaca, se evapora y cuando se evapora queda esa grasa y le comunica un sabor especial. Pero no es que el matambre, para que quede tierno hay que ponerle leche, si no, no queda tierno. Se puede tiernizar con caldo, con agua, con un poquito de vino, con leche, cualquier producto. La idea es una cocción a baja temperatura durante X tiempo hasta que quede blandito y tiernizado. ¿De acuerdo? Buen dato. Es al blandar los tejidos conectivos. El matambre depende de la edad del animal. Es más tierno, menos tierno. Si es un matambre súper rojo intenso, es de un animal más grande. De 100 más clarito, un animal más jovencito. ¿Sí? Un buen matambre, cuando lo compran, está totalmente cubierto. Parece una lana de grasa. El matambre, te aseguro, cuando es bueno, cuando va a ser tierno, tiene que tener grasa por afuera. En la cocina, como les dije, le sacamos la grasa. En la parrilla, si le sacás la grasa, garantía de matambre duro. Te lo digo así. A la parrilla, garantía de matambre duro si le sacás la grasa. ¿Sí? Entonces, una vez que está, tiempo de cocción. Ternerita una hora, esto dos horas aproximadamente. No está caliente todavía. No le vamos a hacer maldades, vamos. Bueno, chicos, morrones con humita. ¿Se acuerdan que hicimos la humita? Agarramos los morrones. Le sacamos una tapita. La tapita... ¿Eh? Sí, yo tengo un... ¿Sabes qué? Pero directamente ya los tengo preparados ahora. Entonces, pueden... Yo me imagino que si lo hubiera hecho delante de ustedes, hubiera agarrado esta cuchara y hubiera raspado el fondo para sacar las partes blancas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Una vez que está, esto es de donde está agarrado en la plantita el morrón. Básicamente se lo puedo sacar, el pedúnculo, el tallito, el pedúnculo, o lo puedo dejar y después hay que eliminarlo cuando lo comemos. Lo dejo, así puedo. ¿Les gusta el queso? La humita rica. Hay humita que es al plato, hay humita que es a la olla, hay humita que es a la asadera. Mira, esas humitas son las que uno le pone pedacitos de queso tivo muzarela y se gratinan en el horno. Yo hoy le voy a poner, mirá, buena cantidad de queso en el fondo del morrón. Así. Le pongo directamente la humita que hicimos juntos. Rica. Una buena cantidad de humita. Ahí. ¿Se ve? ¿Veis o no veis? Perfecto. Acordate que va a bajar durante la cocción. ¿Por qué? Porque el queso se va a fundir y va a ocupar menos espacio. Quesito por arriba de rallar para reforzarlo. Entonces, sí. También se le puede, ojo, vos podés, no, está bien con lo que hice porque si no es mucho. Queso en el fondo, les decía que si no, lo pueden hacer, le mezclan cubitos de qué. Cubitos de queso muzarela. Le ponen por arriba y entonces, una vez que está por arriba, ahí, el queso de rallar, lo único que queda acá es cocinarlo. Tiempo de cocción, aproximadamente 20 minutos. Si los dejo una hora, ¿qué va a pasar? Voy a hacer puré el morrón y entonces se va a bajar y va a perder la humita. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, se van a ir al horno, las tapitas las podemos cocinar al costado, les podemos poner a las tapitas un poquito de queso, así quedan ricas también para consumir. ¿De acuerdo? Sí. Se van al horno, 20 minutos de cocción, buena suerte. Amigos, ¿se acuerdan las papitas? ¿Lionesas? Mirá. Papas, vino, ajazo, cebollita de verdeo, perejil. Las mezclamos. Si alguno faná de las aceitunas, le puede poner unas aceitunitas, ya no son leonesas, ahora son a la aceituna, pero las aceitunas las quería para la salsa, así no puede comer nada Martín, para la salsa también de tomate. ¿De acuerdo? Esto es perejil, a la salsita de tomate, salsa de tomate, tipo portuguesa con morrón, papas leonesas. ¡Ponele pimienta, nene! Pimienta. Dame la sal, dame la sal, dame la sal, dame la sal, dame la sal. Salitre un poquito, mezclalas, me voy al horno. Ah, miren, esto es lo que les digo. Mirá esto. Ya está tierno. Pero se ve que está tierno o no. Hermoso. Quema. Todo lo que quedó así, el colorcito, el ají, etcétera, y por la leche. Mirá lo que hago hoy. No le ponga, ya tiene condimentación. Sí, con cuchara este se puede cortar, no les miento. ¿Sí? ¿Se ve? Ay, 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 ay. ¿Ves? No es una cuchara afilada ni nada. Antorcha. ¿Se ve? Genio. ¿Sí? No, no corta la cuchara, no, que mire. Ah, no, mentira. ¿Está rico? Está riquísimo así, pero mirá este. ¿Qué son muzarelas? Quesito de rallado. A lo sumo, apenas un poquito de pimienta. ¿Cómo se hace esto? Te lo digo así. Esto, cocción rápida. Se va al horno. Si lo dejo mucho tiempo con el horno fuerte, lo seco y lo arruino. Hasta ahora estaba cocido con humedad dentro del recipiente tapado. Si el horno está a 180 grados cuando lo pongo con leche, agua, lo seco y queda feo. Esto se cocina a 150 grados. Se va al horno. Al ratito voy al horno. Me voy al horno. Saco el matambre. Mirálos. Matambres. Me muero, antorcha. Matambres. Morrones con humita. Vamos, vamos, vamos. Bandeja, querido. Dale, 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 que queda con concierto. Vamos, sale mesa. No se gas. Papas lionesas. Sale, sale, sale. Dale, dale, dale. La cosa es rica. Cataraca. Uy, perdón. No quedé nada en la fuente. Papas. Papitas. Muy bien. Papas lionesas. Miren, eh. Fíjense. Démelo, démelo. Ay, 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 ay. Gracias, chino. Mirá. Bien. No, no, no. No, no, no. Chicos, este no fue. Este mandamble a la portuguesa lo hizo. ¡Adiós, Rodríguez Palacio! Mirá. ¡Yahú! No, no, ¿qué es eso? Que me lleve Dios. Me lleve Dios. Que me lleve Dios. Ahí está. Que me lleve Dios. Que me lleve Dios. Bueno, 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 nena. Bueno, bueno. No te la creas. Que te vamos. Vas en poni, eh. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Mirá. Perfecto. Ahí va. Matambre, morrones, colomita. Es el plato del día. Sí. Te haces matambritos. Quedan espectaculares. Bueno, gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Sí. Vos te preguntás la salsa. ¿Para qué es la salsa? Es que cuando te dicen matambre... Ah, bueno. No, no, no. No para de haber sorpresas. Y le pones la salsa portuguesa. ¿De acuerdo? Ahora sí. Gracias por estar ahí, eh. Mañana nos volvemos a ir conmustrar a las 10 de la mañana. Intención, sacarte una sorrilla. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar. Quedate con el 9 y sus noticias. Chau. Chau. ¡Sara, comer! I want to be contigo and live contigo and dance contigo and dance contigo and I act contigo. I want to be contigo and dance 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 contigo andlined. ¡Sara, comer! AICO AMAXI skinént heterosal es mi daros portuguesa. AICO AMAXI coside nominate hua. Now, si me dices el reto, ¡Ay! ¡Sara, comer! Más allá y mías de la mañana ciba. ¡Ashoถ anger! ¡imaan hasta mañana!